¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Bebeca, tengo una mala noticia, amigo. ¿Qué noticia? Bueno, como estaba diciendo, tengo una mala noticia. Adolfito, vamos a morir todos. Y no es broma, sí, vamos a morir. No, no, no estoy tan feliz porque es que va en serio, ¿vale? O sea, ayer Bebeca puso un reto de likes y no hemos llegado. Con lo cual, pues, me da a mí que todo esto se va a acabar. El fin del mundo ha llegado. O sea, guarda todo tú. No hemos llegado, Bebeca, ¿qué hacemos ahora? Se va a acabar el mundo, va a explotar el gasto nuclear y va a salir por los aires, Bebeca. ¿A dónde vas? No puedo. Pero, ¿por qué te metes en el baño? No entres, no entres, no entres. ¿Por qué no puedo entrar al baño? Pero si da igual, sí. No, la chica tenía miedo y me fui. Pero, ¿qué miedo vas a tener cuando todo se va a acabar, Bebeca? Que este puede ser nuestro último día vivos. Y esta chica que la acaba de escuchar, pues, habrá quedado traumatizada. Pero, ¿por qué no puedo entrar al baño? A ver, ¿qué pasa aquí en el baño? ¿Qué pasa? Yo no lo tengo normal. Claro, porque no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este baño? ¡Oh, Dios! No puedo estar aquí tranquilo. Hola, señor director. Director, oye, usted está muy feliz. ¿No sabe lo que va a pasar o qué? Yo solo sé que no sé nada. ¡Yijú! Pero, ¿qué es en serio? No me hagas bromas, director. Mira, salga. Pero que no estoy de broma. Vamos a ver, se va a acabar el mundo. Porque no me sale aquí el truño. Bueno, no pasa nada. Yo le cierro la puerta y le esperamos fuera, ¿eh? Corre, corre, bebeca, sal. Corre, que se está cagando vivo el director. Corre, corre. Oye, bebeca, ¿y qué podemos hacer para solucionar el tema este de que no hemos llegado a la meta de likes? ¿Qué hacemos ahora? Pues habrá que poner otra meta de likes a ver si se la consiguen superar. Vale, pero, oye, oye, que... No, 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 no. Sí, ha salido. Víctor, director, 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 vale, vale. Ha salido el topo. Es algo muy importante. Tienes que poner un reto de likes, ¿vale? Para intentar salvar la escuela. Y tú también tienes que salvar la escuela. Ahora te explicaremos lo que ha pasado. Pero tienes que poner un reto de likes, ¿vale? Y a ver si llegamos. Venga, venga. Vamos. Ay, ay, pero sí, sí, yo quería siempre por el reto de likes. ¡Yoohoo! Vale, vale, pues hoy es tu día. Venga, venga, dilo, dilo. Que sean 10.000 likes. no vamos a llegar a 10.000 likes pero tu pusiste 8.000 y no llegamos como vamos a llegar a 10.000 es que es tonto que cada visita sea un like a ver si pueden conseguir un montón de veces cada vez sea un like si llegamos a muchos likes podremos salvar a la escuela osea cada like es como yo que se una aportación para salvar a la escuela osea lo que tiene como una adoración tenemos que llegar oye y Adolfito donde esta Bebeca que ha sido eso que se ha vuelto a caer por las escaleras vaya nada nuevo bajo el sol pero ahí esta Adolfito como siempre haciendo de la suya oye señor director señor director que hace usted por aquí hace tiempo que no lo veo en plan por los pasillos ni nada donde ha estado estaba liado haciendo papeles oye pero que tipo de papeles oiga pero lo que dice que me la peles oye que nos ignora pero director que usted no debería estar tan feliz que todo se va a acabar osea va a explotar el instituto de todo el pueblo vamos a morir pero que me estas contando si si osea es una historia muy larga pero hay un secreto oscuro detrás de la escuela y parece que vamos a morir todos me tiene que caer pero que me estas contando que si que si mira vamos a tu despacho de este raro y te cuento la historia ahí porque es que si no todos se van a enterar oye pero es que sigo un shock yo es que sigo un shock bebeka pero si tu vas a ser que va a tener que salvarnos bebeka como puedes estar en shock osea tu tienes que picar y todo yo no voy a hacer nada yo vengo aqui te dolo el cuello estas bien nooo en verdad no estoy nada bien pero sigue sigue bueno echate ahí echate ahí vale a ver yo voy a no quiero morirme pues a ver si te mueves de verdad a ver si te muero tu descansa ahí bebeka a ver charly salte de ahí si no que no no yo soy charly ah vale es que me confundo todavía los nombres adolfito por favor sal de ahí si no quieren que te expulse del puto colegio a ver a ver señor director le comento rápidamente vale resulta que donde estaba construido antes este lugar vale osea la parcela había como un bunker antiguo donde hay un ordenador también muy antiguo y muy asiado llamado aristoteles vale que por asi se lo vela por la seguridad de dicho recinto pero hay un reactor nuclear vale y esta como en mal estado y esta inestable no con lo cual va a explotar y tenemos que intentar desactivarlo vale pero resulta que el camino esta bloqueado porque hubo una serie de escombros vale entonces hemos ido al aula de tecnología allá arriba a buscar un pico para nosotros hacer el hueco entonces bebeka que esta ahí en plan con el cuello dolorido va a tener que hacer el hueco y hemos intentado salvar la escuela pero es que no hemos llegado a la meta del ice con lo cual señor director me temo decirle que vamos a morir todos así que que hacemos nos vamos todos del pueblo yo se que podemos hacer yo se que podemos hacer ser medicos que podemos hacer adolfito alguna idea ponemos en twitter a ver si me muedo y ya esta y cumplimos nuestros sueños pero no estamos para bromas adolfito a ver alguna alguna opcion de salvar a la escuela y a los alumnos y a los profesores pero esto no es una broma estamos en el dia de los inocentes y no donde se va directo es que no me lo creo es imposible si yo conozco todos los secretos de esta escuela que no que no que te lo juro si quieres te lo enseño pero que a verlas tenemos que salvar a la escuela y a los alumnos no les importa esta escuela o que toda la historia que ha tenido a ver no le importa la historia de esta escuela y su trabajo o que si 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 que me importa pero es que vamos a ver eso no puede ser posible no 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 como que si es posible mira mira acompáñame vale osea resulta que esta escondido este lugar vale pero a ver la cosa es que una vez sabes donde esta te pregunta oye y que había construido aquí antes vale para que haya una especie de bunker no se de militar o no se de pruebas raras porque vete tu a saber que han hecho ahí ah pero no sabes que era antes esto el bunker charlie se construyó para la segunda guerra mundial osea pero entonces esta escuela ya existía en la segunda guerra mundial estaba en construcción si yuhuu vaya historias mas malignas que me estas contando director oye que te parece si te enseño donde esta el bunker este y miras con tus propios ojos y ves que eso es verdad vale bueno me lo tengo que creer pero porque te ríes que es un tema serio si 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 yo estoy super serio jajaja jajaja pero bebeca 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 que hacemos con este director tu callate y vamonos pero si si pero que a ver que no se me da cosa salvar una escuela donde este hombre es director que es que no se a lo mejor hoy la salvamos pero mañana vuelve a pasar algo y nos vamos todos a la ruta pero lo necesitamos vivo porque sin director entonces esto seria un caos ya no a ver si no hubiera el director en verdad habría otro ascenso de otra persona no te preocupes si luego pasa algo porque asi podemos meter pues mas capilluzillos y mas aventudas ya pero si no llegamos al retodolais no hay mas episodios porque se acaba el mundo Charlie crees que va a llegar un momento que hagamos eso porque me doli si vamos vamos tranquilo bebeca a ver si encontramos una silla o algo y te dejamos ir descansando Sí, pues de hecho, yo creo que puedo empezar a picar con una silla Pero necesito una silla para sentarme Vale, ¿qué hacemos? Adolfito, ¿puedes ir a por una silla? ¿Dónde está Adolfito? Ya habrá ido por ella Pero, oye, ¿qué me dejas aquí solo? Yo estoy contigo, Charlie, venga, enséñame eso Ya, pero, a ver Bueno, yo me llamo al director si quieres Pero de mientras, a ver, director ¿Tiene usted que contactar con alguien? Yo que sé, ¿con una empresa de salvamento? ¿Con soldados o lo que sea? ¿O expertos en el ámbito de la energía nuclear? Porque, a ver, nosotros somos Uno maldito niño, que yo soy Charlie Y este de aquí es Bebeca y no sabemos nada de energía nuclear ¡Pero difícil de entrar! Entonces, Charlie, ¿me dejas que haga una llamadita? Sí, 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 vale, pero, a ver Primero tiene que saber usted dónde está Esto escondido para que pueda enviar a los técnicos Especializados a ayudarnos Porque, a ver, nosotros nos podemos hacer el hueco Pero desactivar el rato nuclear Como que no, o sea, yo no lo he visto En los dibujos de Mickey Mouse ni nada de eso, ¿sabes? Señor director Eso puede ser una labor complicada Buscamizcos, Mickey, el comienzo Oye, ¿a dónde vais? Oye, Adolfito, ¿a dónde te vas? Mira, es por aquí, mira ¿Ves eso de ahí? ¿Lo ves? Sí No sé si es una sombrilla O una entrada de aire O no sé, es una cosa un poco extraña, director A lo mejor es una antena parabólica No sé, pero es un poco extraña, ¿no? Es como si fuera una turbina o algo así No sé No sé, esto lleva aquí mucho tiempo Y luego, es esto de aquí, ¿vale? Parece una cañería o una tubería Pero realmente es un búnker, ¿vale? Tiene 8500 puertas Pero cuidado, ¿vale? Cuidado, señor director Mire A ver, mira Aquí a la izquierda estaban los bebés congelados Luego aquí a la derecha Hay un ordenador llamado ¿Cómo era? Aristote Que ahora mismo está apagado Y luego aquí ¿Director? ¿Director? Sí, dígame, le estoy escuchando Sí ¡No! ¡No! ¡Archito, archito! Que te nos congelas otra vez ¡Sal, sal, sal, corre! ¡No puedo, no puedo! Calítame de una hostia Calítame de una hostia Dale, dale, dale Ya está, ahí está Ahí está Vale Y luego, a ver Le explico, ¿vale? Aquí detrás de este pasillo Tiene que estar el reactor nuclear Pero hubo una serie de escombros Y está todo, como puede ver Hecho un desastre Entonces tenemos que hacer una especie de obra Tenemos que abrirnos un camino Para descubrir, a ver Que hay detrás de esta puerta Que está media rota, media trabada Ay, venga Siéntate Venga, pica Charly, ¿me pongo ya a picar? Sí, sí, ponte aquí a picar Yo voy a despedir al director Director Llame usted a los especialistas, ¿vale? Nosotros de mientras estaremos aquí Intentando abrir paso, ¿vale? Todo bien, todo correcto Y yo que me lo A mí me parece súper, súper correcto, Charly ¡Yuhuu! Vale, pues Pero, pero No sé, las noticias que me darán ¡Yuhuu! 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 ¡Ayúuu!